¡Precias horas! ¿Cómo están? Yo soy súper bien, ahora voy a subir dos videos Hoy día va a ser un vlogming Muy bonito Voy a grabar muchos vlogs ¡Muchas! Bueno, vamos a probar las cosas de Colombia Primero voy a... ¡Sí caen! ¡Sí caen! ¡Ay, señor! Esto va ahí Y esto va ahí Listo Bueno, lo primero que vamos a probar es esto Voy a ver cómo se abre primero Bueno, yo lo abrí Dice aquí caramelo líquido No lo había visto, perdonen ¡Ay, miren! Es como desodorante ¿Qué le pasa? ¡Está rico! ¡Está rico! Se come así ¡Está rico! Bueno, ya probamos este Ahora... ¡Esto! Vamos a probar un poquito de este Espérenme Ya lo abrimos, vamos a probar ¡Ay, no sabría bien! ¡Ja! ¡Ay! Yo ya lo había probado No se escucha Pero suena mucho Bueno Ahora vamos a probar Esto Que se llama Oca Loca Bueno Yo creo que estos son como los nerds Vamos a probar Uno Son como los nerds Muy ricos Y mira, vienen en su empaque acá Si uno los quiere volver a echar ¡No! ¡No entra! Entonces este y este Ya lo tenemos Ahí Ahora El jet No lo he probado Pero todavía no lo quiero comer Porque se ve súper rico Estas pastillas no las voy a probar Pero una de estas sí Veamos qué tan ricas son Son de menta Pero sirven para el aliento Yo creo Estoy motivada Bueno Bueno, precisuras Si les ha gustado Denle un aprecio Salven al video Y suscribirse Suscríbanse a JaviFlowers Y a Nira ¡No! Me equivoqué ¡Buuu! JaviFlowers Connie Love Y Martina Pupipu Un beso gigante ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!